Hola a todos y bienvenidos a la estación, soy Evattle y el día de hoy se ha anunciado oficialmente The Pokémon Company ha lanzado un trailer en los canales de YouTube de Pokémon en los diferentes idiomas que están disponibles de este especial, es una serie de cortos llamados Pokémon Generations Pokémon Generaciones y estos cortos van a tener una duración de 3 a 5 minutos depende al tema que se esté tocando y se emitirán semanalmente a través única y exclusivamente de YouTube desde el 16 de septiembre hasta el 23 de diciembre de este 2016 casi rozando bueno ya en sí en la campaña navideña ya se han confirmado que son 18 episodios y estos cortos en sí van a mostrarnos momentos especiales momentos claves de la generación, o sea de generaciones de distintos juegos de Pokémon sin embargo van a tener algo muy en común que va a estar desde el punto de vista de Red que es el protagonista pues original por así decirlo de la saga Pokémon no va a aparecer Gold, no va a aparecer Rubí, ni Diamond, ni Black, ni X, o sea absolutamente nadie de ellos ya se ha confirmado más que nada debido a una serie de factores que vamos a hablarlo luego en el análisis del trailer en sí esto ha hypeado mucho a la gente que bueno estaba un poco desanimada, estaba un poco de caída por las últimas informaciones del nuevo anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna la verdad es que cae en un muy buen día porque es, o sea, estos 3 días van a ser de full anuncios el día de hoy tenemos por esta parte este especial de animes el día de mañana tenemos el esperado trailer de Pokémon Sol y Pokémon Luna el día 14 y el día 15 en la madrugada tenemos el primer trailer del anime Sol y Luna en este gran anuncio después del episodio especial de 1 hora de Pokémon X, Y & Z capítulo 42 y 43 no se olviden que estaremos en vivo y en directo desde Poké Stereo, canal el link te lo dejo aquí en la descripción y estaremos reaccionando en vivo y en directo a ese episodio otra de las cosas que he de comentar es que he visto el arte gráfico se han filtrado unas imágenes en las cuales podemos ver no solamente la imagen, el banner obviamente el póster por así decirlo sino también que se han filtrado concept art ¿qué es el concept art? pues es el concepto de arte literalmente en el que se basan los escenarios y también los personajes hemos visto por ejemplo lo que sería aquí pues tenemos a Bosque Viridian por ejemplo aquí tenemos a las ruinas en donde está Regigigas que va a ser bastante importante esto porque Regigigas en el anime no se ha tocado mucho excepto en un episodio de Diamond and Pearl pero no ha sido profundizado en sí tenemos también aquí en imágenes pues el concept art de N ya sea pues el facial y el de cuerpo también acerca de un soldado de los soldados en realidad masculino y femenino de el Team Plasma y también el profesor Psychomore que al parecer va a protagonizar uno de estos cortos muchas de las cosas que ha llamado la atención es acerca de la aparición de Handsome en un estilo completamente diferente a lo que normalmente Pokémon nos tiene acostumbrados a mostrar cosa de que pues no es que nuestro amigo Handsome va a estar en todas las ovas eso lo dejo de por sí muy muy claro sino que van a ser capítulos especiales por ejemplo nos han filtrado o sea por todos los por todas las imágenes que nosotros podemos ver acerca de Handsome viendo a Giovanni etcétera etcétera desde que uno de estos cortos justamente va a estar centrado en él y de la búsqueda y la investigación que le sigue al líder del equipo Rocket a Giovanni como podemos ver también en el póster se aprecian algunos Pokémon legendarios como Ho Ho los dos Primal de Hoenn Sideguard en su forma del 100% Kyuren y Giratina tenemos ahí pues la segunda la tercera la cuarta la quinta y la sexta generación en el caso de Kanto pues hay muy pocos legendarios la verdad y no creo que se profundice tanto además porque en Kanto ya hemos visto pues que vamos a ver el camino que Blue siguió para convertirse en campeón pero eso y más vamos a analizarlo en este mismo instante en el trailer en primer lugar tenemos en el trailer lo que sería una especie de bosque con un as de luz bastante grande y también tenemos estas pequeñas plataformas circulares muchos decían que eran los enemigos de todas las generaciones etcétera por ahí vi en algún grupo de Facebook cosa que se desmiente completamente sino que si ustedes observan bien se trataría de nada más y nada menos de que la Elite 4 de Kanto podemos ver a Agatha podemos ver a Lorelei podemos ver a podemos ver a Bruno y también a Lance que en ese momento pues no era campeón presentándose de una forma u otra luego vemos lo que sería el origen de las tres bestias de Yoto podemos ver un primer plano a Suicun y luego cuando se aleja podemos ya ver a los dos restantes Raikou y Entei nos explicarán imagino que una ova estará dedicada a contarnos el lore la historia detrás de lo que obviamente todos ya sabemos en el juego de la torre quemada y la torre latón así que será bastante interesante el tercer digamos concepto que nosotros vemos es a Red viendo a Saigard emerger de una luz no será no sé si esta luz será exactamente la misma que se nos mostró al inicio del tráiler la verdad no se sabe sin embargo aquí Saigard está en su forma del 100% bastante curioso ya de por sí vemos también es en escenas como pues aparece Giovanni no aparece Giovanni siendo perseguido por Handsome aparece pues este parece que están en una especie de cooperativo etcétera para poder interceptar el gimnasio Viridian el gimnasio de Ciudad Verde así que no se sabe mucho acerca de ese tema tampoco si bien es cierto han tocado muchísimo en las generaciones el hecho de que el tráiler tenga todo junto tampoco no nos da tanta información como quisiéramos sin embargo si podemos sacar de alguna u otra forma ideas acerca de lo que se nos depara en algunos especiales en específico también se nos ve en una escena muy épica como Red inicia su sueño cogiendo esta Pokeball la verdad es que incluso la aparición de Machop en este asalto ha sido bastante impactante luego vemos lo que sería la búsqueda de Red a Saigard perfecto porque vemos estos vagones que normalmente pues solíamos encontrar en la cueva de ese enlace hablábamos hace unos videos atrás en el secreto de Saigard que justamente podría pasar algo con esta cueva justamente aquí pues nos referimos a esta cueva en general ¿por qué? ustedes se preguntarán ¿por qué te refieres exactamente a que esa es la cueva de ese enlace? es muy simple aparece un Noiburn en la cueva de ese enlace pues se caracteriza porque desde el techo te caen Noibuts entonces si hay Noibuts obviamente hay Noiburs además de que es una batalla y que se nota que es un Pokémon salvaje también se nota algo bastante nostálgico aquí que es la batalla de Dragonite contra el Yara 2 Rojo en los videojuegos recordemos en el Lago de la Furia pues Lance es el que se enfrenta a este Yara 2 Rojo este Yara 2 Rojo también está relacionado al trama de la región de Sino porque recordemos que al inicio de Pokémon Diamond and Pearl veíamos exactamente como a través de la noticia se narraba acerca de un extraño Yara 2 Rojo en la región de Yoto específicamente en el Lago de la Furia así que vamos a ver que trata de eso también vemos a Blue llamando a su Blastoise enfrentándose en un fuego cruzado contra Lance imaginamos que es Dragonite ya que el humo no deja ver muy bien que Pokémon es y también vemos a Arcanite vemos a Baltoid vemos también la aparición de Heatran así que pues se va a tocar un poco la historia del lore de la cuarta generación de Sino de Diamond and Pearl también aquí vemos también algo muy muy curioso yo la verdad estoy muy hypeado por esto ¿por qué? porque mi lugar favorito en toda la franquicia de Pokémon es el Bosque Eterno el Bosque Betusto creo que se llama en español no recuerdo muy bien y el Bosque Eterno ustedes saben que hay pues una casa embrujada donde se encuentra Rotom originalmente en las versiones de Diamante y Perla sin embargo aparece esta chica Kinoa si no me acuerdo de acuerdo bien su nombre que es con la que entramos a el Bosque Eterno por primera vez recordemos de que pues cuando nosotros pasamos la aventura y pasamos justamente por el bosque antes de retar al gimnasio de Gardenia esta chica nos dice que está extraviada y que por favor le ayudemos a pasar el bosque como recompensa pues las batallas serán dobles y sanará a todos tus Pokémon es un guiño perfecto a Diamante y Perla sin duda alguna vamos a ver mucho de Diamante y Perla aquí en el trailer se vio mucho de Diamante y Perla cosa que pues al fandom en general le ha caído espectacular ahora ese Haunter que se ve en pantalla pues de repente es como una especie de Ghost formado por el mismísimo Rotom no sé tratando de trolear a esta pobre chica puede que sí puede que no ya veremos sin embargo sí o sí se trata de la casa embrujada en el bosque eterno eso de todas maneras 100% asegurado luego vemos una escena en donde un Pidgeot en este caso el de Blue pues derrota con mucha facilidad al Machamp de Bruno esto más que nada es una analogía a como Blue se hace frente a los cuatro élites de la región de Kanto en ese entonces y consigue su puesto de campeón por primera vez en la historia vamos a ver como Blue se alza hacia el campeonato luego vemos también acerca de el templo de Regigigas ok otra historia de la cuarta generación se han enfocado mucho en la cuarta generación eso me huele a remake por ahí la verdad es que me encantaría créanme luego vamos a ver de que bueno después de este humo y todo eso aparece el logo de Pokémon Generations hemos tratado de desmenuzar todo ello y al último obviamente aparece Red retando a Blue por el campeonato de Kanto así que básicamente hemos tratado de desencriptar absolutamente todas las escenas más que nada por el hecho de que hay muchos que son nuevos que recién llegan ya sea por Pokémon Go ya sean por no sé por el anime en sí ya sean por otras cosas que pues se vienen aquí a la comunidad y este video más que nada es explicativo he visto en realidad que se ha tomado la noticia con bastante agrado con información etcétera he tratado de alguna forma de poder informar por así decir a la gente de qué cosas pueden tratarse los siguientes la siguiente serie que es en realidad el 16 de septiembre que se lanza no estamos a tres días el día viernes 16 de septiembre aquí obviamente en el canal tendremos la review completa acerca de ese episodio cada semana así que es una sección aquí obligatoria en el canal cada viernes analizaremos a detalle cada uno de los cortos que lance Pokémon Generations si te gustó el video haz clic en el botón me gusta de aquí abajo y suscríbete para recibir todo el contenido que tengo para ti muchísimas gracias por todo el apoyo casi somos 8000 muchísimas gracias por todos sus likes por compartir los videos por interactuar aquí muchísimas muchísimas gracias y no lo olvides soy Battle y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!